Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mari García y soy ahorita hasta esta fecha en Market Mentor con la empresa, la compañía Mother Nature, Monarch. Y en el día de hoy, ¿de qué les voy a estar hablando? Una pregunta que es muy común, que es muy normal. Obviamente, si estamos en negocio, las personas siempre quieren saber cómo es que les van a pagar, por qué es que les van a pagar y cuál es el plan de compensación, básicamente, incluido rango, bonificaciones, tiempo de pago, qué comisiones son semanales, qué comisiones pagan el día 15, en lo que me están pagando, o sea, por qué me pagan. Y de eso vamos a estar hablando un poquitico hoy. Esto a mí me gusta hacerlo siempre separado de los onboardings, de las capacitaciones, porque se toma más o menos como unos 20 y pico, 30 minutos solamente explicar el plan de compensación, pero para no dilatar más la temática, vamos allá, permítanme un momentito, voy a ir a compartir pantalla, en un segundito. En un segundo. Déjame buscar aquí un rapidito. Ok, ya está. Creo que ahí se ve ya. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a comenzar desde abajito, desde la fundación de esto. Yo sé que está en inglés, tenemos también el plan de compensación en español, pero les voy a estar explicando para que lo entiendan todo. Porque si yo fuera a pasarle este plan de compensación a alguien, no es tan sencillo como un, dos, tres. ¿Ok? Entonces vamos a estar hablando hoy acerca del periodo de inicio rápido, o el inicio inteligente, que tiene esta empresa. Para las personas que arrancan, que quieren empezar con su negocio, ¿cómo es que van a hacer dinero acá al principio, cuando no están seguras de qué es lo que van a explicar, de qué es lo que van a decir, para que recuperen su inversión de la manera más rápida posible? Van a ver dos cositas. Bueno, primero que todo, creo que más que todo, tres. Una, primero que todo, ¿por qué es que están acá? ¿Qué fue lo que las motivó a ustedes a empezar acá? ¿Las motivó o los motivó, en general, a todo el mundo, a empezar en este negocio? ¿Cuál es la razón por la que ustedes decidieron tomar la decisión de invertir parte de su dinero para arrancar con su negocio? ¿Y por qué quieren hacer esto? O sea, ¿qué es lo que las está moviendo? ¿Qué es lo que los está moviendo, en general, a hacer este negocio? A invertir tiempo en este negocio. Aprender un poco más acerca de esta empresa. Primero, determinen eso. Si no les queda muy claro, pónganse en contacto con la persona que les habló acerca de esta oportunidad. Que les habló acerca de la opción de que ustedes puedan ser fundadores, de que ustedes puedan tener su propia organización y de construir un equipo desde cero, desde el inicio. Y luego, vamos a entrar a ver cómo es que les van a estar pagando. ¿Ok? Cómo es que les van a pagar, cómo es que pueden recuperar dinero en ese inicio rápido. Su meta a corto plazo y luego a largo plazo. ¿Cuáles son esas metas? ¿Cuánto quisiera recuperar y qué tan pronto? ¿Para qué fecha? Y entonces, a partir de ahí, poner un plan de acción y poder obrar de manera correspondiente con esa meta que se tiene, ¿no? Acá en el plan de inicio inteligente, ¿qué es lo que va a pasar? Hay comisiones, obviamente, que son semanales y hay comisiones que son mensuales. Vamos a estar discutiendo eso también en cuanto pase a hablarles específicamente acerca del plan de compensación con los rangos, los bonos y todo lo demás. Ahora, ahorita mismo lo que les puedo decir es que ¿qué es lo que le van a pagar semanal? Le van a pagar semanal, van a ser las comisiones que hagan por personas que no quieran convertirse en VIP, que quieran hacer de repente, hacer una compra sin compromiso, una compra una vez y ya, no quieran hacer más compras, le van a pagar precio completo y no van a tener los beneficios de un VIP. Las compras de los VIP, también esa comisión, o sea, la comisión del retail, que se le dice que va a comprar el precio completo, es de un 30%, pero esa persona no hay una garantía que pueda volver a comprar, ¿ok? Va a pagar el precio total sin ningún tipo de beneficio. El 15% le van a pagar de lo que un VIP compre, de lo que un VIP consuma, que sería un cliente ya con beneficios con una membresía. ¿Qué es lo que incluye el ser VIP? ¿Qué es lo que encierra eso? Que paga una membresía de una sola vez, de $19.99, también va a tener el regalo por el día del cumpleaños, va a tener su propio enlace de referido, en el que cuando esa persona refiere a alguien, va a hacerse de un crédito de $20, y la persona que está recibiendo también, y ese beneficio es ilimitado. ¿Qué más va a tener? Va a tener acceso a las ventas relámpago, o flash sales, que hace la empresa, en donde la persona se puede ahorrar muchísimo más que el 15%, que ese es otro de los beneficios del VIP, o sea, que va a tener acceso a unas ventas locas, con muchísimos beneficios, que siempre la empresa está haciendo. Esto es mensual. Va a tener free shipping, o sea, el envío va a ser gratis, en los flagships que ponga. Tiene flagships, tiene la opción de tener flagships, o sea, súper conveniente, porque puede, ojo, flagship no va a ser nunca autoship, o sea, el autoship es algo que, si es obligatorio, es mandatorio, que eso se deduzca, de su tarjeta, o de la información que usted ponga, todos los meses. Acá no, ¿ok? No es autoship. Usted, como VIP, o esa persona suya, como VIP, va a determinar la frecuencia de su envío, y qué es lo que quiere que se envíe, perdón, en ese paquete. Entonces, o sea, son muchos beneficios, son muchas cosas. Igualmente, si eventualmente, ese VIP o ese cliente, VIP, decide que quiere pasarse a hacer el negocio, porque le gustan mucho los productos, porque quiere ahorrarse más dinero, porque quiere tener, por lo menos en este año, lo que resta de año, derecho o acceso a una de las acciones, o quiere tener acceso al auto, o a viajes que tenga la compañía, cualquier tipo de incentivo de esa índole, porque ya esté más familiarizado con los productos de nosotros, y quiere todo lo demás, sea bienvenido. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Los 19 a 99 que esa persona pagó para hacerse VIP, se los van a acreditar a los productos con los que quiera comenzar su negocio. O sea, se los van como crédito, se los devuelven. ¿Ok? Entonces, ahí en esa comisión de 15%, eso se lo van a pagar igual semanal. ¿Qué más le van a pagar de manera semanal? Los bonos, las bonificaciones, que eso está acá, me voy a hablarlo, porque ahorita la pantalla acá. Ah, las bonificaciones, o sea, la comisión, perdón, por paquete de personas que entren a hacer el negocio. ¿Ok? Una persona que quiera hacer el negocio, que entre con este paquete, que para mí es el mejor, de los mejores, el C49 es el paquete más completo. Ustedes están comenzando un negocio. Ustedes no es que se están comprando el paquete para productos, y ya están empezando un negocio con una estructura completa. Ahora mismo, si ustedes tuvieran que ir a registrar una corporación, o un LLC, ¿ok? Una sociedad, o una small corporation, o incluso si tuvieran que registrar a sole proprietorship, es dinero que les va a costar. ¿Ok? Registrarlo acá en los Estados Unidos, es dinero que eso les va a estar costando. Tienen que invertir su dinero, tienen que invertir su tiempo, tienen que estar comprando seguro, o sea, tienen que invertir en un down payment para ese seguro, tienen que invertir en la licencia de ese tipo de empresa, cualquiera que sea. Y si es algo que es muy específico, que necesite de repente estudio, o un aval de algún tipo de título, es más costoso todavía. Imagínense, renovar licencia y todo lo demás. En este caso, ustedes van a comenzar, o sea, usted va a comenzar con un paquete que les va a traer todos los productos, usted va a saber cómo huelen, para lo que sirven se los va a poner, va a ver el efecto, pueden sacarse fotos de antes y después, y a partir de ahí, entonces puede empezar a compartir con otras personas, ni siquiera. Ustedes son personas que han comenzado su negocio, antes de que le llegue el paquete a la casa, o sea, esa gente ya empieza a hablar y asociarse con personas que son emprendedoras, que quieran echar para adelante su negocio, que están buscando algo diferente, hacerlo sobre todo desde sus celulares, y poder estar trabajando desde su casa, o desde donde sea, desde el aeropuerto, desde donde sea. La persona no tiene necesariamente que salir de su trabajo, o irse, o posponer más nada, sino que pueda acomodar este tipo de empresa, este tipo de negocio, desde su tiempo, desde su casa. Desarrollar contenido, compartir con otras personas, quedar en un contrase de repente en algún lugar, como usted quiera hacerlo. Personas que son muy fuertes en cuanto al contacto de persona a persona, y hay personas que se les da un poquitico más lo de las redes sociales, que en ese caso, es mi caso. Pero depende de lo que para usted sea más fácil, y a partir de ahí, comenzar a trabajar en su negocio. Esas cosas las van a pagar semanales, ¿ok? Las comisiones por paquete. ¿Cuáles van a ser las comisiones por paquete? Vamos acá un momentico a la pantalla. Aquí ven que van a pagar 50 dólares, por lo menos la semana de nosotros van de cuando a cuando, desde el sábado, perdón, desde el sábado a las 12 y un minuto de la madrugada, hasta el viernes en la noche. O sea, lo que sea que sea en esa semana, va a ser un depósito directo el próximo viernes, en la mañana. Mientras sea de estas cosas que estuve hablando, comisión de 30% de retail, comisión de 15% de VIP, los paquetes de compra de los market partners, de personas que quieran entrar, ingresar al negocio, con paquetes de 199 hasta 649. ¿Y cuáles son las comisiones? Acá están. 50 dólares por el paquete de 199. Ese paquete es el más básico, es el esencial, le va a dar a la persona que está entrando 200 puntos de volumen personal. 100 dólares por el paquete de 299, que es el que a mí más me gusta recomendar, porque está ahí como que en el medio. La persona tiene chance de tener por lo menos 3 sistemas diferentes, o sea, 3 tipos de productos distintos, que si de repente la persona tiene el cabello muy seco, lo tiene con freeze, se compra el paquete de 199 y ese paquete no va a hacer el efecto que puede hacer el paquete de 299 y usted quiere comenzar su negocio con su mejor cabello. ¿Por qué compras el paquete de productos? Pues porque usted lo va a usar en usted, no es para venderlo, usted lo va a usar en usted y a partir de su resultado, usted puede llegar a otras personas que quieran obtener los mismos resultados que usted, pero con el producto que le corresponde a esa persona. ¿Me hago entender? Esa es la visión de la compañía. Más que todo hacer lo tipo influencer. Desde el punto de vista de repente puede ser hasta de un consumidor. Cuando usted va a la tienda y compra algo o le gusta algo y lo comparte, tan sencillo como eso. Te lava la cabeza, va posteando su, o sea, si trabaja en redes sociales, va posteando su, o compartiendo con otras personas, sus resultados, su antes y su después, y las personas van viendo hasta que deciden hacer lo mismo. Ni siquiera tienen que ver el resultado final, o sea, la persona puede creer que es capaz de hacerlo y usted explicarle cómo es que funciona el negocio y simplemente unirse a usted en su jornada, en su trayectoria dentro de su negocio. Seguimos con las comisiones. 120 dólares por el paquete de 399, que ese trae un poco más de productos, y el máximo, lo último, lo que trae todo, o sea, la línea de bebé, la cera del suero para las pestañas, o sea, todo está incluido, lo que hay hasta ahora. Muy pronto vienen productos nuevos y está contenido en este paquete que se llama Overachiever, que le va a dar a la persona que entra a hacer el negocio 450 puntos de volumen personal. Que después voy a entrar un poquito en detalle de para qué sirven esos puntos que estás hablando, María, de volumen personal. Esto es más que todo para las personas que están trabajando, que quieren hacer el negocio, ¿ok? Esa persona que entre con ese, que se registre con usted, con ese paquete, a usted le van a pagar 230 dólares. Y esto se paga semanal, ¿ok? Estas son las comisiones semanales. Ahora vamos acá. Esto es la mensual. Y estos son los bonos del Smart Start o Inicio Inteligente. ¿De qué se trata esto? Mientras usted está empezando y va comenzando y salen todas estas ofertas y todas estas promociones locas que estaba, de las que les estaba hablando, de un montón de productos por menos dinero, con descuento, o sea, con todo lo que ofrece la empresa, simplemente el hecho de que todos los días es una mega venta porque cada orden de un VIP tiene un producto gratis. O sea, y es un producto no de tamaño de muestricano, no es un producto regular. Ese producto se lo va a durar a la persona, igual que el sistema que se está comprando, de tres a cuatro meses o hasta más tiempo aún. Entonces, por adquirir VIPs, independientemente de esa comisión del 15% que usted se va a ganar por adquirir en el periodo de Smart Start, no importa si es en un mes, no importa si es, o sea, el Smart Start es el mes en el que usted entra, así entra a mitad de mes, entonces sería el resto del mes y los dos meses consecutivos. Si entra a principio del mes, entonces ese mes completo más los dos próximos meses. En ese periodo completo, si usted hace un VIP que sería un cliente con beneficio, como decía, y tres más en los próximos meses, a usted le van a pagar un bono por adquisición de cliente, adquisición de VIP, que va a ser de 60 dólares adicionales y esa bonificación por esos cuatro VIP, en el periodo que sea, en cuanto se complete esa acción, al día 15 del último mes después que se complete esa acción de los cuatro VIP, le van a pagar sus 60 dólares, ¿ok? Si solamente tiene un VIP o dos VIP en los dos primeros meses, no le cuenta el bono, porque el bono es después de los cuatro VIP. Luego de que se acaba el Smart Start, ese bono todavía está en efecto, pero ya no en un plazo completo total del periodo de Smart Start, sino que si usted quiere cuatro VIP, o mejor dicho, si usted quiere que le pagan sus 60 dólares por sus VIP, tiene que tener cuatro VIP en el mismo mes, ¿ok? Para que les cuente. Sí, sí, si eso quedó claro. O sea, en el periodo de Smart Start puede hacerlo, la idea, lo ideal, sería que tuviera 8, 12, 24 VIP, pero si no puede, está aprendiendo, si va lento, no se sienta mal, yo quiero solamente que usted sepa que si tiene cuatro VIP, le va a dar 60 dólares adicionales el día 15 del mes después que usted complete esa acción por haber tenido cuatro VIP. y si aparejado con esos cuatro VIPs, no independientes solamente, si aparejado con esos cuatro VIPs, usted tiene dos, tres, cuatro, cinco VIPs, o sea, cinco personas que se quieran asociar a la compañía, a la empresa, con su paquete de productos, que quieren hacer el negocio, si usted tiene por lo menos una de esas personas, o sea, si tiene cinco no importa, una de esas personas se le van a aparejar a estos cuatro VIPs y eso se le dice un bloque, una cuadra. Entonces, por esta persona que está haciendo el negocio, le van a dar 150 dólares, o sea, serían dos días, 210 dólares, 60 dólares, 150 dólares, 210 dólares el día 15, adicional, por haber combinado el hecho de crecer su negocio, de expandir su negocio, de comunicarle a las personas que existe la posibilidad de que adquieran los productos y que también puedan hacer el negocio y esas personas se sumen a su equipo, están pagando bonificaciones extra. si usted completa esa acción de un MP, cuatro VIPs, un MP, cuatro VIPs, un MP, cuatro VIPs, tres veces, eso se le dice a un moned, o sea, un vecindario monal, a usted le van a estar dando aparte los 210, 210, 210 dólares, esas tres veces, le pagan un bono adicional de 500 dólares. Pero si alguna de estas muchachas que está llegando al negocio completa también sus bloques o sus cuadras, a ella le van a pagar sus 210 dólares correspondientes ya a usted por ser la auspiciadora, por ser la offline directa de esa muchacha, por ayudarla, por enseñarla, por capacitarla, le van a pagar 75 dólares por esa muchacha haber completado esa acción. ¿Ok? Eso quiero que les quede claro. Acá está. Básicamente lo de los 500 dólares es por hacer lo del vecindario que serían tres bloques de cuatro VIP y un MP. Cuando construyen el bloque, en este caso, le van a estar dando eso, los 60 dólares, o sea, 150 dólares por un MP y 60 dólares por cuatro VIP y acá están todas las comisiones. Vamos a ir hacia arriba. Ahí están hablando también acerca de las acciones, pero bueno, ya ahora les toco ese tema. Acá. A ver, a ver, a ver. No creo que nos hayamos demorado mucho más que esto. Acá está el plan de compensación. Si ahora yo le paso esto a ustedes, ¿qué van a entender ustedes de acá? Fíjense. De repente todo. Pero bueno, estos son los rangos de la empresa. Uno entra a la empresa como market partner, como socio de la compañía. Usualmente con el paquete de 199 dólares o 299, que eso le va a estar dando a la persona que está entrando 200 puntos. ¿Ok? Y esos 200 puntos, a usted le van a estar pagando incluso en su volumen personal, le van a devolver su 7% en ese paquete. Pero tenemos de repente este rango, el primer rango, que es muy fácil llegar. Yo creo que las personas que estén determinadas a trabajar en su negocio deberían arrancar ese jet, pero con todo el fuel, con todo el combustible posible y pegar ahí, pisar el acelerador, porque la oportunidad es única. ¿Ok? Tenemos un negocio que es súper nuevo, estamos apenas comenzando en el mercado, en el mercado hispano no ha pasado mucho y en este caso, ¿qué es lo que hay acá? Tenemos el primer rango a que se llega, que para eso necesita por lo menos, por lo menos mínimo, 300 puntos de volumen personal. Si usted está entrando con un paquete de 199 o de 299 y ya tiene 200 puntos, con una compra de repente de un VIP, de un sistema de un VIP le puede costar 84 dólares para 3, 4 meses, 84 dólares le van a dar a usted 100 puntos. Con una compra suya personal de algo que quiera adquirir que de repente no tiene y que quiera probar, también va a ir a su volumen personal. O sea, ¿qué es lo que va a ir a volumen personal? La compra del retail customer, del cliente retail que va a pagar el precio completo, la compra del VIP y la compra suya. Eso es su volumen personal. Si usted tiene suficiente producto, olvídese de su compra, usted no tiene que comprar para tener su volumen personal completo, enfóquese en promover productos y los VIP van a llegar. ¿Ok? Las personas que quieran adquirir el producto y probarlo en su cabello. Y con eso, usted completa su volumen personal. El máximo de volumen personal que hay acá, desde Market Builder, desde este rango hasta el último rango de la compañía, requerimiento solamente, solamente de 500 puntos. Eso es equivalente a 5,000 IP, o sea que, imagínate, 5 órdenes de 84 dólares cada una, ya usted le está dando a usted 100, 100, 100, 100, 100, esos 500 puntos de volumen personal. O simple y llanamente, cualquier compra suya combinada con la compra de VIP. Si usted ya le hace falta el producto, si no tiene producto para su esposo, si no tiene producto para el perrito, si no tiene producto para su bebé, puede comprar, ¿verdad? Que a usted un sistema le puede costar 69 dólares o menos, y 69 dólares de una compra de un sistema para usted serían 100 puntos. ¿Me hago entender? Igual, cualquier dudita que tengan de cara a este video que les estoy pasando, pueden comunicarse con sus uplines y ellas les pueden explicar. O sea, ya, acabamos hablando de la primera posición que hace falta. Para llegar a ese primer rango y cobrarse ese primer bono, perdón, 300 puntos de volumen personal, por lo menos dos líneas activas, por lo menos dos personas que quieran hacer el negocio, que cada una va a entrar con 200 puntos, y 1.200 puntos de volumen de grupo, de volumen grupal. ¿Qué es lo interesante de esto? Que su volumen personal, o sea, su volumen personal va a reflejarse en su volumen de grupo. Usted necesita 1.200 puntos de volumen de grupo, ¿verdad? Los 300 puntos suyos que completen el primer requerimiento van a ir a su volumen de grupo. O sea, que ya le estarían faltando que no es 100 puntos. Pero si tiene dos líneas activas con 200 puntos cada una, son 400 puntos. Eso también va a su volumen de grupo. ¿Qué es lo que nunca va a ir a su volumen personal? Las personas que quieran hacer el negocio. Las personas que quieran hacer el negocio con todo lo que ellos compren, con todas las personas que ya entregan, siempre van a ir a su volumen grupal. ¿Ok? Separado. Volvemos de nuevo. Volumen de grupo es las personas que quieran llegar a hacer el negocio. Todo su volumen personal va a su volumen de grupo y lo que las personas que estén ya haciendo el negocio, que estén adentro de su equipo, sus compras personales, las muchachas que ellas entren, las muchachas que esas muchachas entren, todo eso va hacia abajo. O sea, su volumen de grupo. ¿Ok? Entonces, bueno, esos 1.200 puntos, si usted tiene ya dos líneas activas, serían 400 puntos, 200 puntos cada una, y tiene sus 300 puntos, de volumen personal, ya tiene, ¿qué? 700 puntos. O sea, que le vienen faltando 500 puntos. Eso se va con un VIP más y dos personas más que quieran hacer el negocio. O cualquier otra compra, cualquier flash sale que ya el VIP existente que usted tenga quiera comprar a lo largo de ese mes en el que entre. O si ese VIP refiere a otro VIP porque quiere sus 20 dólares de crédito, también le va a ir a su volumen personal. Hay muchísimas maneras de llegar a esa primera posición. ¿Ok? Parece mucho pero realmente no lo es. Es bien fácil. Y siempre, siempre pregúntalo todo. Póngase contacto con la persona que la firmó en el negocio, vea este video varias veces si no entiende, tome sus anotaciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a pagar? Ya dijimos que como market partner, en su nivel en el que está con su volumen con el que usted entró, le van a estar dando el 7%, ¿verdad? En ese volumen. Cuando la persona ya llega a su primer rango, va a tener acceso, chance, perdón, a un 10% de su nivel 1, level 1. ¿Qué cosa es el nivel 1? Las personas que se firman con usted directamente. Las muchachas que se firman directamente con usted. 10% de ese volumen de nivel 1 y el 3% de las personas que esas personas traigan, que sería su nivel 2. ¿Ok? Las muchachas que esas muchachas entren al negocio. Usted le va a pagar un 3% en eso. Ahora, el próximo rango. Sube un poquito la parada, hace falta 400 puntos de volumen personal y explicamos lo que es el volumen personal. Hay que tener una línea más activa, o sea, 3 personas que estén haciendo el negocio, otras 3 personas que estén activas y 2.400 puntos de volumen de grupo, que a veces se ve cómo funciona también. ¿Ok? Un poquito más de esfuerzo, pero aquí subo un poco a la parada en cuanto a los porcentajes de las bonificaciones que le van a estar pagando los días 15. Todo esto que yo discuto aquí con ustedes va a ser para los días 15. Va a ser el cheque más grande que va a haber. O sea, ahí van a tener 12%, ya no es el 10% del primer nivel y es el 5% del segundo nivel. Cuando lleguen a Market Builder ya ustedes van a tener una de sus líneas que para este entonces van a necesitar 4 líneas activas y estos rangos que yo les estoy diciendo no es uno por mes. O sea, pueden, si se ponen las pilas pueden hacer 4 hasta 5 rangos por mes. ¿Ok? Pueden pasar de Market Partner a M&P a AMB a MB a MMB o sea, he visto estas cosas pasar ya en la organización en un mes muchísimas personas zumbarse 5 rangos y que al 15 del mes que viene le paguen todas las bonificaciones todos los porcentajes todos juntos. ¿Ok? Y hacerse un cheque de más de 3 mil dólares el próximo mes solo por eso sin contar los cheques de los viernes. Entonces, bueno, acá tenemos Market Builder en qué consiste. Y aquí, ya que usted va a tener ese volumen personal fijo. Igualmente, en este mes empezamos ya a calificar el proceso para el viaje de Las Vegas. O sea, que si pueden subir la parada en su volumen personal mejor, pero si solamente su meta sería llegar a Market Builder a ese rango que ya empieza a pagar bueno y les voy a explicar luego los rangos, o sea, los bonos por cada rango se los voy a decir también. O sea, serían 500 puntos de volumen personal de nuevo. ¿Qué es lo que va al volumen personal? Las compras de retail, las compras de personas que no quieren una membresía de VIP, las compras de los VIP, los referidos de esos VIP, las compras suyas también, todo eso va a ir a su volumen personal. Su volumen personal de 500 va a ir dentro de su volumen de grupo, o sea, que faltarían de repente mucho menos que esa cantidad de puntos que necesita ahí para llegar a Market Builder que serían 4.000 puntos. Y una de esas cuatro líneas activas que va a tener en este, entonces, pueden ser cuatro líneas o pueden ser más líneas activas, pueden ser más personas que se unan a hacer su negocio porque ya tiene las personas del primer rango, esa persona puede haber traído a otra persona, o sea, aquí la cosa se empieza a poner buena. Esas cuatro líneas, una línea, usted tiene que ayudar a esa persona a llegar a su primer rango, como mismo usted llegó. Ya usted pasó por ahí, para este entonces ya usted va a haber pasado por ahí, usted sabe lo que le tomó, usted ya sabe explicar esto mismo que yo estoy explicando ahora, se puede pasar esta grabación para que la persona se entrene, que vea todo esto, y si tiene dudas después de este video se las puede hacer usted. Entonces, bueno, así como nos vamos ayudando unas a otras porque tratamos y queremos crear líderes, no seguidores, no personas que nos sigan, que nos escuchen, que nos digan, sí señora, no, no, no. Personas que tomen su decisión propia, que puedan arrancar con su propio negocio y sean responsables de sus organizaciones, de sus muchachas, que tomen sus propias decisiones, y si se equivocan, no importa, y sigan adelante, y busquen consejos, sí, pero que trabajen de manera autónoma también un poquito. Ok. Entonces eso es para lo de MB, Market Builder, que ahí van a tener ya una persona que llegue al primer rango. En el otro rango, ustedes miren los porcentajes como van creciendo, miren aquí abajo. Ya en Market Builder tienen el 12% de la primera línea, 6% de la segunda, ya no es un 5, ya no es un 3, y se van más abajo, se van hasta el tercer nivel. O sea que ese tercer nivel va a tener usted en su cheque un 3% de lo que esa persona mueve. Ahora, MB, Managed Market Builder, sería el otro rango, que aquí también se pone todo bien bueno porque los bonos empiezan a crecer acá. Perdón. 500 puntos de volumen personal, 4 líneas activas, 5,000 puntos de volumen grupal, y 2 personas ya que lleguen al primer rango. Pero adivinen que, ustedes ven esos 5,000 puntos como que, ay Dios mío. No, mi amor. Si tiene 2 personas a las que está ayudando a llegar al primer rango, cada una de esas personas necesita un volumen de grupo de 1,200 puntos cada una. Entonces adivinen qué. Eso que tiene ahí es una bicoca. Eso es nada lo que tiene que completar ahí. Con su esfuerzo, ya trabajando con su equipo, con su organización, respondiendo preguntas, respondiendo inquietudes que tengan esas personas. Y entonces aquí nos vamos más hasta abajo porque miren esto. Ya va. O sea aquí, 12% del primer nivel, 7% del segundo nivel, 5% del tercero, 3% del cuarto, y 2% hasta la infinidad de todos los niveles que vienen por ahí para abajo. Y eso se pone interesante. Y eso se pone bien, bien, bien interesante. Ese es el primer rango de liderazgo porque usted está llevando ya a dos personas a que comiencen el proceso que usted empezó cuando usted comenzó. ¿Verdad? Después de eso viene Associate Market Mentor. O sea, en Associate Market Mentor o AMM, los puntos también son muy similares. Es muy parecido. Lo único que va a cambiar acá es que en vez de tener una persona que llegue a M&P, va a tener una línea que va a llegar al trango anterior que usted tuvo, a M&P. O sea, cualquier cosa que usted le haya pasado para llegar acá, usted puede compartir con esa persona en general, o sea, puede compartir con todo su equipo, pero hay una persona que necesita ese empujoncito extra, de repente esa persona vuela, de repente esa persona sabe que se puede comer a león y se lo come, y sigue y arranca. ¿Cuál es la diferencia aparte de ese M&P que va a tener dentro de la organización ese AMM y los porcentajes que se mantienen básicamente igual? Que ya cuando la persona llega a M&P, como tiene ya una generación de M&P, generaciones, aquí lo que se le dice generación, Generation 1, Generation 2, generación 1, 2, 3, 4, 5, son las personas que llegan a M&P o más. Entonces, esa persona de esa generación completa, de ese grupo total, completo, usted va a agarrar un 4%. un 4% de lo que esa persona mueva. Y de repente empiezan con 5,000 puntos, pero que eventualmente esas generaciones muevan 34,000 puntos, 100,000 puntos, 150,000 puntos, entonces ya ahí la cosa se empieza a poner sabrosa. Miren, ahora voy a hablarles un poquitico, estos son los porcentajes más o menos. Market Mentor ya es el rango en el que la persona se convierte en fundadora de la empresa, en accionista de la empresa, ¿verdad? En la que empieza a calificar, por eso es que sale aquí el logo de la Cadillac que dice Motor, empieza la persona a calificar para ese club de motor, ¿no? Del carro, del auto, del Cadillac, que es el carro que está asociado con la empresa nuestra, con los estándares que tiene, porque es un súper carrazo de lugo. Entonces ya aquí necesita tener dos M&B, necesita usted tener dos personas que lleguen a este rango de liderazgo, 7,000 puntos de volumen grupal, cuatro líneas activas, 500 puntos de volumen de grupo, y 30,000 puntos de downline, o sea, 30,000 puntos de downline, ¿qué cosa es eso? Ese downline, Mari, ¿cómo te me voy a complicar a mi ahora de esa manera? 30,000 puntos de downline. A partir de que las personas de su equipo lleguen a M&B, todo lo que ellos hacen y todo lo que sus organizaciones hacen, se les va a ir a ustedes a algo que se llama DB, de corta, de victoria. Downline volume, y para llegar a Market Mentor, que es el rango de ser fundador, de calificar para el Cadillac, usted necesita por lo menos 30,000 puntos, ¿ok? Que no es difícil de hacer cuando se trabaja en equipo y se ha disciplinado. Ya luego de eso, viene esta posición, que aquí también ya le están dando su pago de su auto, M&M, después viene el primer rango de directora, que miren las diferencias cuáles son para M&M, hace falta un M&B y dos A&M, y 60,000 puntos de volumen de downline, y aquí el volumen de grupo se mantiene igual hasta el final, 7,000, 7,000, 7,000, lo único que cambia es el downline volume y los rangos a los que usted tiene que promover a las personas en las que va a estar ayudando y siendo de mentora, porque esto aquí Market Mentor básicamente es eso, usted va a hacer mentorías, va a hacer llamadas, va a conectar a su equipo al sistema y que esas personas se nutren de esa información y repitan lo mismo con su equipo, o sea, que se dupliquen en su equipo, ese efecto que se duplique. Associate Executive Director va a necesitar 3MMB y 2MM, o sea, 2 fundadores, 2MM y 3MMB con 120,000 puntos de downline, 5 líneas activas, el penúltimo rango va a necesitar 6 líneas activas y el último rango 8 líneas activas, igual, lo que cambia acá son los rangos y el downline volume, que ese volumen es el que va a cambiar. Ya para ser Senior Executive Director hay que estar vendiendo 800,000 puntos aproximadamente, pero conozco muchas Senior Executive Directors que venden más de un millón, de dos millones de dólares, tres millones de dólares solamente en su organización. Ok, ahora, no, esto aquí está hablando básicamente de las ventas que se pagan semanales, eso ya lo hablamos. Bonos personales. Ahora, si la persona de volumen personal, si la persona, si usted entra y vende de mil puntos, mil puntos de volumen personal, de mil puntos a 1.999 puntos en su volumen personal, usted va a recibir en su cheque del día 15 el 3% de esa cantidad. Así que empiecen ya a sacar cuentas en cuanto terminen, en cuanto volumen que terminen, si es de mil puntos a 1.999, le van a regresar el 3%. Si termina el mes con volumen personal, las ventas de VIP, de 2.000 puntos hasta 3.499, le van a devolver el 5%. Y si es a partir de 3.500 puntos de volumen personal en ventas personales o más, ya ahí le van a regresar mucho más dinero porque le van a regresar el 10% de esa cantidad. Ajá. Ya estuve hablando de los porcentajes del downline. Vamos a hablar de los bonos, de las bonificaciones. Aquí hay bonificaciones que están muy buenas. Por lo menos este mes ya este bono no es de 100 dólares, es de 200, porque lo van a hacer doble y lo van a poner doble. Tengo dos cositas que decirles de los bonos. Una, que en los primeros tres rangos tienen un tiempo limitado para llegar a esas posiciones para que les puedan pagar esas bonificaciones porque ellos lo hacen con qué intención, con que usted entre al negocio, se enfoque en lo que tiene que hacer, estudie el material, se conecte con su offline, esté trabajando en promover su negocio, en que haga un lanzamiento de su negocio, el resto no sabe cómo hacerlo, le da pena, le da miedo, cree que nadie va a estar ahí con usted, no importa, conéctese con un equipo, vamos a colaborar, vamos a planificar lo que vamos a hacer para que puedan pegar ese negocio y le puedan pagar sus bonos. El primer bono, este mes es una excepción, la empresa nos está dando un bono doble, el primer bono que usualmente es de 100 dólares, este mes es de 200. El segundo bono es de 100 dólares, el tercer bono es de 150 dólares, el cuarto bono es de 500 dólares, el quinto también, el bono de Market Mentor es de 1.000 dólares, el bono de MMM es de 2.500, el de A o AEG, que es el primer rango de directora, es de 5.000 dólares, el rango de Executive Director o ED es de 10.000 dólares y el rango de Senior Executive Director, último rango de la empresa, es de 20.000 dólares. ¿Cómo nos van a pagar estos bonos? ¿Tengo que recalificar varios meses? ¿Me los van a pagar a lo largo de 6 meses, de un año, de 4 meses? No, no. Usted puede calificar para 5 rangos un pum 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 en el mismo mes, el día 15 del mes próximo a usted le van a pagar todos sus bonos. Si usted llegó a Market Mentor este mes, el día 15 del mes próximo, con todos los demás porcentajes de los que hablamos, le van a pagar sus 1.000 dólares de su bono. Si usted llega al primer rango de directora, a usted le van a pagar el día 15 del próximo mes sus 5.000 dólares de su bono. Si llega al último rango de la compañía este mes, el mes que viene, a usted le pagan su cheque, su bono, de 20.000 dólares por haber llegado a Senior Executive Director. Esa es la manera de la que trabaja el plan de compensación acá, ¿ok? A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, ya, los matching bonuses, me está faltando eso. Ahora los primeros rangos, o sea, hasta en M, cuando la persona llega a un rango, o más, mientras la persona llegue a un rango o mayor, los primeros rangos, los primeros bonos, ¿ok? Mientras usted esté en la misma posición o mayor que su offline directo, no las muchachas que están debajo en su segundo, tercer, cuarto nivel, sino la línea suya primerita. Cuando usted promueve a esas personas, o sea, las ayudas que promuevan, las enseña a trabajar el negocio, y esas personas empiecen a llegar a sus distintos rangos, a usted le vuelven a pagar, aunque ya lo haya recibido una vez cuando usted llegó, le vuelven a pagar el bono que le están pagando a sus muchachas. Figúrese que usted llegue a AMM, que ese bono es de 500 dólares, pero al mismo mes, en ese mismo mes, usted sabe que tiene que tener por lo menos, por lo menos, una persona que llegue al primer rango y una persona que llegue a MMB, que es el primer rango de liderazgo, como dijimos, que esa persona tiene que promover a dos MMB. Bueno, cuando esa muchacha llega a MMB, a usted le vuelven a pagar el bono de 500 dólares. O sea, que solamente por la acción de usted haber llegado a MMB y de haber ayudado a alguien a promover a MMB, usted está pagando mil dólares, los 500 suyos de su rango y los 500 de la persona que está en el rango, o sea, seguidito ahí debajito de ya el rango que usted pasó. ¿Ok? Si usted se queda rezagada, si usted no está en el mismo rango o mayor que su línea directa y su muchacha, suben y suben y suben, usted no tiene acceso a ninguno de esos rangos. No sé si me explico, pero bueno, si tienen dudas, como les digo, de nuevo pregunté. ¿Qué es lo del Motor Club, el bono del club de auto? O sea, acá es lo que viene. A partir de que empieza a llegar a Market Mentor, usted le va a empezar a pagar una bonificación a partir del down payment que se lo van a dar cuando vaya al dealer y coja su auto y el dealer asegure que el carro no es más viejo de 5 años, que es de color blanco, que no tiene ninguna falla, ningún defecto. Usted le empieza a pagar un bono venta y lo va a ver reflejado en su pago. ¿Ok? Van a ser 500 dólares cuando es Market Mentor, 500 dólares cuando es M&M, 750 cuando llega al primer rango de directora, 750 cuando llega al segundo rango de directora y 1000 dólares cuando llega al último rango de la empresa. ¿Ok? Así su carro sea de 500 dólares o de 600 dólares cuando llega al rango de sus 1000 dólares o puede hacer un hombre a su carro o simplemente usted va a agarrar su bono para pagar el carro que usted tiene en ese momento y con eso puede cubrir el pago de su auto y si le da para pagar el seguro, pues ese dinero la compañía se lo da. ¿Ok? ¿Qué más me va quedando por acá? Yo creo que eso es todo. Yo creo que lo cubrimos más o menos todo en tiempo récord. Así que si tienen cualquier tipo de pregunta les voy a dar este videito por acá. Pasen el link, compartan el link y si tienen preguntas por favor no dejen de hacerlas, las pueden comentar debajo. Si están interesadas en saber un poquito más acerca del negocio, igual hay un video por acá en este canal de negocio. Suscríbanse al canal, voy a estar sacando información un poquito más seguido. Ya lo prometo. Acerca de mentorías, acerca de cómo trabajar en equipo, acerca de cómo uno puede sobrepasar algún tipo de objeción, que vengan y se presenten en su camino, qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, será que estoy hablando bien, será que estoy diciendo la información correcta, será que estoy hablando demasiado, pero bueno, todas esas cositas vamos a estarlas pasando por acá. Un beso, cuídense mucho y vamos a echarle ganas. Voy a dejar aquí y compartir, voy a cerrar la llamadita, ya saben, nos vemos.